Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de África, en la que habíamos visto la importancia de la mano de obra que va a representar todo ese tráfico de esclavos que van a sacar del continente africano y que va a ser transmitido a través de todo el mundo y que va a tener una duración en Brasil de más de 80 años de retraso en lo que ya se había mencionado toda la abolición en el mundo y que va a ser África la única que va a tener todo ese retraso ocasionado pues por los sobornos de las autoridades que hacen que no se respete, que no se respete toda esa, que se cumpla, que se cumplan todas esas leyes y que se soborne a las autoridades. Fíjense en que una de las cosas que va a traer todo ese retraso, las bases primordiales en la vida es el trabajo, pero que van a ir ejecutando pues todos los negros y que es realmente el que le va a dar todo ese poder a todos estos pueblos. El nombre de la entidad que se va a ir haciendo cuando van a empezar a salir todas las industrias, porque es cuando se va a industrializar todo el continente y que va a empezar en Inglaterra, donde va a empezarse a quitar todo ese movimiento de esclavismo. Este proceso que nosotros vamos a ir desarrollando en el estudio de la esclavitud en el mundo brasileño, en el que se consideró pues realmente grave, grave, complicado, pues aplicándolo a todo ese estudio de las gestas. Dicen que el 30 de julio de 1887 en Brasil, Pedro II va a dejar el reino porque está mal de salud y se va a ir a Europa dejando pues a su primogénia Isabel como regente a los 41 años, porque pues habían muerto sus hermanos Pedro y Alfonso, en el que ella comenta de que para ella inclusive se empezó a desarrollar como, como imagínense a una emperadora, en la que ella decía es que me siento hasta rara después de que siempre han sido pues los hombres los que han manejado eso y a ella es la que le va a tocar en la primavera de 1871 toda esa firma de la ley del vientre libre y en la segunda parte de la abolición pues va a afirmar la abolición del esclavismo de Brasil en el que comentan que no está muy claro qué fue lo que realmente pues hizo que se hiciera toda esta abolición. decían que posiblemente se estaba haciendo por la presión que sentían de los ingleses y que ellos ya lo habían iniciado desde 1807 y que habían hecho la abolición de esclavos. Toda esa presión de los abolicistas, toda esa lucha del pueblo negro y las presiones políticas tanto de periodistas como de historiadores todo dicen que va siendo la suma, la suma de todo eso porque aquí ya vamos viendo cómo conforme se va industrializando el mundo se va quitando el esclavismo y solo se va a requerir en las plantaciones toda esta situación que va a llevar más de 80 años en el mundo interior de todo el occidente donde se gesta pues todo este impresionante pues de ocupar a esas alturas el esclavismo. Inglaterra en 1804 cuando está en toda su revolución industrial va a ser también en Estados Unidos donde va a empezar la guerra de secisión en el norte y en el centro de todo lo del sur de Estados Unidos va a haber ese movimiento. todas las industrias en el norte van a estar en contra de la esclavitud en todas las plantaciones todas estas plantaciones como vamos viendo están siendo cuestionadas pues por todos los cuácaros y en Estados Unidos y todos los protestantes donde cuestionaban por qué habían esclavos toda esta situación que se va a ir desarrollando y que es tan patética y que es tan terrible toda ese semitismo y esa esclavitud que se había hecho como una de las cosas más horribles que pasó en el mundo esa lucha de sajones donde va a haber esa industrialización y que va a ser una de las causas por las que ya no se va a requerir pues los esclavos casi después de siete años de debates de peleas el día 7 de julio de 1807 la esclavitud y la abolición y el tráfico de esclavos que va a estar este pues con cierta forma pues como les diré como peleada peleada en los aspectos de que va a tener que pues ser muy importante todo este tipo de situaciones porque pues ya habíamos visto cómo se va a ir haciendo pues toda esta abolición y esa bonanza sobre el mundo de los esclavos y que va a tener la bonanza del oro, del gaucho, del café y del cacao todas estas situaciones que van a ir dando que se lleve a cabo pues esas espléndidas fortunas todos esos delirios de grandeza, todas esas ciudades que van saliendo de la nada y esos palacios de mármol donde aquí van a ser trabajados por manos de los negros, de los africanos y que van a ir siendo todas este haciéndose ese tráfico de África y ese Brasil que es tan grande donde sus costas son larguísimas y donde llegan más de seis millones de personas a Brasil y que más adelante van a quedar mil quinientos todavía esclavos esclavos en un mundo de plantaciones donde ya vimos que la mano de obra pues es ejercida por los esclavos y ahí descansa la economía de Brasil todas estas situaciones, todos esos soportes que es el soporte de Brasil por los esclavos que están haciendo esa grandeza va a ir haciéndose que se promueva Inglaterra y se va a convertir en un apasionado, en un perseguidor de perseguir a los barcos que llevan esos esclavos el 22 de enero de 1815 ya en todo eso de la Santa Alianza donde se va a platicar en Inglaterra en el Congreso de Viena donde van a obligar y van a inducir a los portugueses a que firmen un tratado de que ya no pueden llevar esclavos en todo el norte del Ecuador para arriba toda esta situación que es pues realmente importante y alarmante porque aquí va a quedar una situación va a quedar nada más el Ecuador del Norte van a quedar libres los reinos de Dahome los sudanes, los Yoruba y los Berném van a quedar libres pero todo el Ecuador del Sur que van a ser todo el Congo y Angola pues no se va a aplicar estos conceptos y aquí va a ser que se vaya haciendo en una forma gradual gradual estamos diciendo como que se va a ir empezando y que va a hacer que pues una gran mayoría de reinos pues no quede protegido con esa situación de la libertad aquí vamos viendo como es obligado Portugal a firmar la ley y posteriormente Brasil que también va a ser obligado a firmar la ley donde aquí va a ser muy importante que Inglaterra como les digo se convierta en una guardiana de los mares del mundo en los que se van a percibir todos los barcos tratando de vigilar que no haya ese tráfico de esclavos toda esa presión que tiene Inglaterra sobre Brasil va a ser uno de los problemas internos para que Inglaterra no pueda hacer sus legislaciones bien donde no se respete todo eso y eso es lo que va a dar lugar a que más de 80 años se haga ese tráfico de esclavos pero ya en una forma ilegal cuando se va haciendo esa forma ilegal donde se está haciendo pues toda ese manejo tanto del café, del gaucho, del cacao, del oro que va a hacer que se requiera, que se demande toda esa forma de esclavitud clandestina todo ese comercio ilegal de esclavos donde van a hacer pues todas esas plantaciones que se haga todo ese estudio más de 80 años se va a llevar toda esta situación que les comento y que va a ser tan importante porque fíjense que un esclavo traído de todo el continente africano lo compraban en 20 mil reis que es la moneda y lo van a vender en 250 mil reis dándole un 10% a los jueces toda esta situación que va a hacer que los jueces ignoren ignoren la llegada de los embarques de esclavos en lo cual se va a ir convirtiendo en una forma pues muy rentable todos estos tanto brasileños como portugueses que son los que están haciendo todo este este contrabando de esclavos ilegales y que va a traer que posteriormente pues también va a estar este pues trabajado tanto españoles por todo lo que era la parte de Cuba pero eso va a ser más y esto es lo que va haciendo que se convierta en cosas pues rentables y que va a hacer que me estoy cambiando porque está haciendo mucho sol atrás este bueno la situación está en esa parte se va haciendo más rentable el comercio clandestino de de esclavos haciéndola que se corrompan todas las las autoridades sobornándolas y haya todas las prohibiciones en las cuales pues van a ser uno de los factores que va a hacer que se retrase 80 años toda esa esa ruptura con con la este la el esclavismo todo ese proceso clandestino va a atraer pues este seres importantes como como esos personajes como esos héroes en los que vamos a este que van a ir surgiendo y que surgen a través de toda la historia en la que va a haber un héroe llamado José Patrocinio que él tanto él como Luis Carlos de Lanzerda que son periodistas José Patrocinio apodado el tigre de la abolición de Brasil si fueron los nombres principales de este movimiento que durante el siglo 20 fue descubierto pues petróleo fíjense es que Brasil van a encontrar de todo van a encontrar petróleo van a encontrar diamantes van a encontrar este oro bueno entonces todo este proceso es lo que va haciendo y que hacen las plataformas continental de la región lo que empezó haciendo como pues nuevos ciclos de crecimiento económico toda esa trata de esclavitud que se va haciendo y que va a hacer que los periodistas Luis Carlos Lanzerda y José de Patrocinio van a hacer que pues que manifiesten todo este movimiento para que se lleve a cabo los turtuosos caminos para abolir pues toda esa trata de esclavitud tras años de indiscutible presencia y presiones pues como les comento tanto comerciales marítimas sobre Brasil ejercidas todo sobre esa presión que tenían de Inglaterra está promulgada la ley de haberde contra la trata aprobada el 8 de agosto de 1845 durante todo el reinado de la reina Victoria su título completo que va haciendo que esta ley dada poder a la armada británica para que pare y registre en los mares a cualquier navío brasileño que sea sospechoso de ser un navío negrero y arrastrar a los negros detenidos en dichos barcos además se va a estipular que tales pues este traficantes de esclavos podían ser procesados en los tribunales británicos la ley que proponía este suprimir todo el tráfico de esclavos brasileños para hacer efectivo todos esos tratados pues internacionales para acabar con todo este tráfico de esclavos africanos que eran llevados a Brasil y que se habían firmado ya desde 1820 pero que nunca habían este no habían sido ejercidos no habían sido llevados a cabo la ley causó en Brasil una pues fuerte oposición y fue considerada como contraria al mercado libre a la libertad de navegación y a una afrenta a la soberanía francesa se consideró y la integridad de los territorios todo como resultado de la puesta en marcha de esta ley la armada inglesa va a comenzar a interceptar a los negros brasileños en los mares y a los negros apresados en tales naves comenzaron a ser juzgados en los tribunales del admiratazgo pues británico todo ese número de caos juzgados en los tribunales británicos van a ir haciendo creciendo van a ir a ser creciendo todo así como los primeros seis meses ya desde 1848 dicen que 19 de los tres casos juzgados en los tribunales de santa helena eran brasileños y a pesar de las severas aplicaciones que en aquella época aquella ley el volumen de tráfico negro brasileño va a ir creciendo a fines de aquella década la petición tanto de esclavos creció debido a la legislación británica que hizo subir el precio del azúcar y la tensión anglosajona brasileña también fueron creciendo ya en 1850 todas esas naves británicas comenzaron a entrar ya en aguas brasileñas e incluso atacaron los puertos a pesar de estas tensiones tanto Brasil era consciente de que no podía sostener una guerra con Inglaterra y además la opinión pública brasileña contra la esclavitud pues iba creciendo porque esto ya el gobierno brasileño pues va a decidir entonces acabar con la trata de esclavos y en septiembre de 1850 va a aprobar ya les dije que obligados a una ley anticlavista anticlavista y va a comenzar a poner toda la práctica como un resultado de la trata esclavista en Brasil comenzó a bajar ya para 1900 1855 comenzó a agotarse aunque la esclavitud en en cuantal sería la abolición hasta ya hasta 1880 como se explica esta tremenda tardanza que ya les dije que eran más de 80 años a pesar de la persecución internacional tanto de los efectos políticos económicos que se pues que siguieron a la derrota tanto de los estados las confederaciones en la guerra civil norteamericana solo en 1888 tras un largo proceso de movilización y de fatigoso debate para desmontar todo ese sistema vigente de esclavitud esta pudo ser formalmente abolida en Brasil pues nos vamos a quedar hasta aquí porque hay demasiada historia uno nomás va como ya les he comentado yo pues dando pinceladas de todo lo que este representó toda esta abolición en el mundo y que el asombro de lo que había este atrasado que Brasil fuera uno de los últimos pues este fue porque aquí de cierta forma va a tener esa este esa corrupción a nivel de política y que esos jueces pues se hicieran se puede decir que ciegos tontos de no percibir esa situación y que van a tener que intervenir otros países para hacer toda esa presión nos quedamos hasta aquí y pues esto ha sido todo por hoy este está muy muy interesante la historia de África como todas las historias y que vamos en cierta forma retrasándonos un poco porque tenemos que ir comprendiendo bien se han dado cuenta que también Astor Tudor va metiendo todos sus este videos a través de sus diferentes temas que por cierto es un material muy muy este trabajado muy elaborado muy investigado se lo recomiendo que lo vean ya estamos en TikTok live en las que ahí estamos viendo todo el fascinante mundo de la lectura de cartas porque nosotros tenemos una diversidad de temas como ya hemos visto en todo lo que se ha ido mencionando hacemos la lectura de cartas en TikTok live y pues en cierta forma un poco chusca chistosa en los TikTok es muy importante de que no nos perdamos del objetivo nuestro objetivo es la divulgación de la historia y como tal hemos estado tratando pues de llevar a cabo los tiempos porque pues nos hemos echado en cierta forma muchos compromisos que nos abarca en otros temas en los que también se tiene que investigar en los que también se tiene que adentrar en todo ese laberinto de conocimiento que se tiene aunado a que pues ya ven como los cambios climáticos han estado terribles cuando no hace un calor horrible hace lluvia por ejemplo ahorita hay un calor terrible pero hace dos horas llovió entonces todo ese tipo de clima pues también altera las actividades porque también tenemos nuestras cosas profanas que también tenemos que cubrir y que son aspectos muy importantes como es el estar y convivir con la familia pues todo esto ha sido todo por hoy y que pasen un buen día y ¡Gracias!